justo cuando faltan cinco días para que el presidente Juan Manuel Santos también termine su gobierno y parece que pasó de presidente a youtuber. Juan Manuel Santos, el mandatario saliente, participó en un video con el columnista y youtuber Daniel Samper quien le abrió un espacio en su segmento digital. Santos aprovechó la oportunidad para hablar de sí mismo de esta manera. Hola, soy Juan Mar, tu youtuber de 60, de 66. Y dejo de ser presidente para volverme youtuber en mi canal, que ya no será el canal institucional. Encontrarás divertidos retos como el reto de aguantar a la oposición, el reto de montar en bicicleta sin caerme, el famoso reto del huevo, del huevito, de los tres huevitos. En mi canal haremos el reto de la Sprite y el banano. Casi no me... Aunque el banano no puede estar maduro, porque maduro no sirve para nada. En el fondo, fondo de su corazón. Uribe si me quiere.